¿Qué tal? Saludos señoras, señores a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. En horario de tarde seguimos apareciendo aquí en las ocho puertas, se cumple un mes desde el decreto de estado de alarma, 30 días de confinamiento que llevamos y en esta prórroga nueva que se abre a partir de ahora y hasta el día 26 según anunció el gobierno de España, o sea que nos queda todavía mínimo esos 14-15 días hasta casi finales del mes de abril. Nosotros iniciamos una época nueva, digamoslo así, es lunes de Pascua, el lunes posterior a la Semana Santa, aunque la Semana Santa, bueno, cada uno la ha vivido como ha querido, interiormente, espiritualmente, pero en la calle pues no hemos tenido esa manifestación de fe de nuestras hermandades como es habitual cada año. Esta casa ha tratado en la medida de lo posible de que no faltasen las estaciones de penitencia, por eso saben hemos ido reponiendo tanto en nuestro canal local como en redes sociales distintas procesiones de Semana Santa, bien del año pasado, bien de otros años, no hemos recurrido lógicamente a las del año pasado, todas, porque algunas por la climatología no pudieron salir a la calle, por eso hemos recurrido también a otros años, hemos tirado de archivo. Así que, bueno, mucha gente ha dicho, por lo menos hemos visto a las procesiones, no es igual, evidentemente no es igual, pero bueno, el año que viene es lo más recurrente en estos días, el año que viene será mucho mejor. Ojalá, 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 que la Semana Santa, que ha privado a esta ciudad, no solamente en el terreno religioso de ver esas manifestaciones públicas de fe en la calle, sino también, económicamente, ha hecho mucho daño, mucho daño a Linares por la inactividad lógica del sector hostelero, hotelero, el comercial, en definitiva, en definitiva, todos nos hemos visto perjudicados por la no celebración de las estaciones de penitencia. Bueno, se abre una época nueva, 30 días de confinamiento, todos en casa, nosotros aquí en nuestra segunda casa, donde pasamos también muchas horas cumpliendo las medidas de seguridad que no solamente nos han recomendado, sino que por nuestra cuenta, evidentemente, llevamos a cabo para la seguridad nuestra y la de los que nos rodean. Los invitados saben que no vienen al estudio, no les hacemos que vengan, entre otras cosas, porque si vienen quizá sean denunciados, porque no es una justificación el ir a un medio de comunicación, te pueden denunciar. Por eso, tiramos de telemática, tiramos de las nuevas tecnologías y así hablamos con quienes cada día pasan por este programa. Luego, después, les contaré quiénes van a estar aquí hoy a través del sistema que utilizamos, que es el Skype. Pero, antes de nada, voy a saludar a la presidenta de la Asociación Provincial de Parkinson. ¿Parece como que ha pasado desapercibido? Pues no, no, porque la asociación se ha encargado, a través de las redes sociales, de hacer ese llamamiento a la conciencia de la sociedad, porque el pasado sábado, día 11, se conmemoraba el Día Mundial del Parkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa con prevalencia en España. Es una llamada a la conciencia cada día mundial del Parkinson, 11 de abril. Señales invisibles. Hemos visto en redes sociales a muchísimas, muchísimas personas que se han unido a esa campaña, señales invisibles. Y es que, precisamente, una de las consecuencias de la enfermedad del Parkinson es la alteración de la escritura. Y la Asociación Provincial de Parkinson, que tiene su sede, como bien saben, aquí en Linares, pues ha tratado de hacer hincapié en esa consecuencia, una de las consecuencias de la enfermedad. Bueno, pues en su casa está recluida Sacri Espósito, la presidenta de la Asociación Provincial de Parkinson. Sacri, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Me alegro mucho de saludarte. Igualmente, igualmente. No es muy, bueno, no es muy, no es nada común que estemos hablando así como lo hacemos, porque a nosotros, bueno, pues nos gusta, ya lo hemos dicho, en general hablar con los invitados aquí en el estudio, pero las circunstancias obligan y no tenemos más remedio que recurrir a las videollamadas, a las videoconferencias. Así ni tú corres peligro, ni nosotros tampoco. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás de salud? Bueno, de salud bien, afortunadamente. Me alegro. Aquí en casa, con mi madre y mi hijo, los tres bien de salud, y bueno, todo bajo control, entre comillas, cumpliendo, por supuesto, todas las normas sanitarias, y como todos deseando que esta situación tan triste y tan dolorosa, pues cuanto antes, pues pase mejor. Sí. A mí me llamaba la atención porque digo, bueno, vamos a ver, una asociación activa, como es la Provincial de Parkinson, que tiene, pues evidentemente un trabajo presencial con los enfermos. Ahora, en esta situación, ¿cómo se está llevando, Sacri? Pues la verdad es que intentamos, como casi todos, adaptarnos a las nuevas tecnologías. Bueno, estuvimos unos días ahí de incertidumbre, desde el día 11, 12, 13, que veíamos venir, que, bueno, que si el estado de alarma no se decretaba, lo que sí era cierto era que se hacía inviable o prácticamente inviable que nuestros socios siguieran acudiendo a la asociación, pues porque, como bien conocéis, en un espacio reducido, donde tampoco podíamos observar ni siquiera las medidas que en aquel momento eran aconsejables, no de obligado cumplimiento, sino aconsejables. Así que le dimos muchas vueltas a ver qué era lo que podíamos hacer. Llegamos a la conclusión que mantener la actividad física, o sea, presencial, era absolutamente imposible, porque el trabajo de las terapias es muy de contacto, digamos, es muy de contacto entre profesionales y usuarios, y decidimos adaptarnos a las nuevas tecnologías. Así que, desde casa, tres veces a la semana, durante el estado que está el estado de alarma, estamos remitiendo a nuestros socios una serie de cuadernillos, de ejercicios de ejercicios de todas, absolutamente de todas las terapias que hacemos presencialmente en la asociación, se las mandamos a ellos y se las mandamos también por correo a sus familias, de forma que, de forma coordinada, pues sean capaces de llevar a efecto esas terapias. Es muy importante que de una manera u otra se pueda mantener una cierta rutina en esta actividad. Quiero resaltar lo fundamental que es todas las terapias que se realizan, porque pese a que siempre digo que Parkinson no tiene prevención, no tiene cura, hay que atenerse a una medicación que es primordial, pero las terapias de la asociación ayudan mucho a mejorar esa calidad de vida. Es decir, esto nos supone un pequeño parón, esperemos que sea pequeño un parón en nuestra actividad y que entre enfermos y familiares y cuidadores sean capaces de, con esto que estamos mandando, ya digo, a las direcciones de correo electrónico, sean capaces de mantener una cierta actividad. La semana pasada detectamos que hay un número de socios concretos, porque aparte del correo, nosotros, entre la Junta Directiva y algunos trabajadores, hacemos llamadas telefónicas prácticamente a diario a todos nuestros socios para ver cómo se encuentran principalmente de salud y para ver si tienen alguna necesidad que nuestra mano pudiéramos solventar. Como algo que quería comentar. Existen algunos que tienen el problema de no tener impresora, por lo cual, esto es un problema a la hora de imprimir los cuadernillos de terapias que se están, ejercicios de memoria o incluso ejercicios para ampliar de fisioterapia. Bueno, pues estamos analizando esto de manera de ver cómo conseguimos imprimir y llevar al domicilio esos ejercicios impresos a través de la correspondiente autorización de la autoridad sanitaria local, en colaboración con la policía. En fin, en este trance estamos estudiando esta posibilidad de hacer llegar esas cuadernillas de ejercicios a los socios que tienen algún problema para imprimir. Dice que espera que este parón no sea un revés para el tratamiento de los enfermos. Ellos desde casa, supongo que con ayuda también de la familia están aplicándose, porque ellos mismos también son conscientes de que, bueno, pues al igual que, no sé, por poner una comparación, ¿no? Igual que los estudiantes no pierden hilo, los enfermos de Parkinson, digo, son conscientes también de que deben de mantener esa rutina. Esa es la idea principal y eso es lo que tratamos de trasladarle prácticamente a diario. Es decir, hay que mantener esa rutina, hay que hacer esos ejercicios en la medida de las posibilidades, sabemos que no es igual, sabemos que anímicamente está repercutiendo, porque el contacto diario para ellos con otras personas iguales o diferentes, lo que es la relación social, quiero decir, pues están a veces en un periodo de bajón. Además, síntoma propio de enfermedad de Parkinson. Sabéis que una de ellas es la depresión. Es un síntoma invisible que también tratamos dentro de la asociación a través de los talleres de psicología. Sí. El sábado se conmemoraba el Día Mundial del Parkinson, Señales Invisibles, era el lema sobre el que, bueno, pues se ha conmemorado ese día, Señales Invisibles, una de ellas es la alteración de la escritura. Me ha llamado la atención la respuesta de la sociedad, por lo que hemos visto en redes sociales, que ha tenido la campaña. No sé si os ha sorprendido o no, pero muchos colectivos a nivel particular se han querido sumar, se han tomado, no es molestia, porque todo el mundo lo ha hecho con gusto, pero sí han hecho su cartelito, ¿no?, pues poniendo frases en las que faltaban letras. La alteración de la escritura, digo, es una de las consecuencias de la enfermedad. Pero hay más señales invisibles también, no solamente esa. Pues sí. Hay otras señales invisibles, como es la alteración en el sueño, como es la dificultad para atraer, la disrupción, la falta de olfato. Y este año, desde la Federación Española de Parkinson, ha querido incidirse en la dificultad que supone la escritura. Porque, en principio, la escritura empieza a hacerse pequeña, lo que es la micrografía, y además empieza a no mantener una línea a la hora de escritura, sino que va descendiendo, uniéndose a la pérdida de alguna de las letras de lo que se está escribiendo. Esto forma parte de un síntoma muy importante, porque va unido al lenguaje oral, que hace que en un momento determinado esta dificultad suponga una exclusión social de la persona que tiene Parkinson. Lo que queríamos era resaltar, efectivamente, estos síntomas, que como son invisibles, las personas que lo tienen, incluso los familiares, no somos ni son conscientes de que pueden formar parte del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Por tanto, no se cuentan en un principio al médico de atención primaria y no se cuentan ni siquiera en la primera consulta al dolor. Con lo cual, hace más difícil aún su diagnóstico, porque está comprobado que, efectivamente, todos estos síntomas unidos hacen que el diagnóstico sea más rápido y, por tanto, si es más rápido, antes puede ponerse un tratamiento que lo que hará será no curar, insisto, no curar, pero sí el controlar los síntomas. Eso, en unas ocasiones, bastante invalidante. ¿Y las respuestas, Sacri, de la sociedad que os ha parecido? Bueno, la verdad es que yo estoy feliz, ¿verdad? Dentro de esta situación, como decía, tan triste, ¿verdad? Y tan penosa. Pues yo, la verdad, es que estoy muy feliz. Ayer lo hablaba en el grupo de WhatsApp con el de Junta Directiva y, bueno, al final acabé llorando. Bueno, yo ya soy yo un poco así, un poco llorona, ¿no? Eres de lágrimas fácil, ¿no? Sí, estábamos muy satisfechos. Porque es verdad que uno de mis sentimientos principales, yo como Sacri, ¿no? Siempre he creído en que la gente es buena. La gente es buena por naturaleza. La gente es solidaria por naturaleza. Ya vendrán quienes demuestren que no, que no es así. Pero, bueno, en principio, esa es una de mis leyes. Y cuando llegan momentos difíciles, momentos de dificultad, estamos demostrando la grandeza que tenemos en el ser humano. Es verdad que existen otros viles, muy viles. Los vamos a aparcar. Todo lo que sea tóxico, todo lo que no nos aporte, ¿verdad? Pues lo vamos a aparcar. Y nos vamos a quedar con esa inmensa mayoría de gente que es buena. Entonces, la respuesta fue muy satisfactoria. Yo diría que, bueno, que se me pone la carne de gallina de pensar que no dábamos abasto a los administradores de las redes sociales a ir pudiendo compartir en nuestra página todas esas fotografías de adhesión que se nos iban reenviando con muchos corazones, con mucho queremos, con mucho... Hoy esperamos volver pronto, esperemos darnos un abrazo. Y, bueno, pues la verdad es que eso es algo que personalmente me llena de orgullo. Y a la Junta Directiva al completo, pues tuvimos esa sensación de reconocimiento que, como siempre digo, nos faltarán días en la vida para agradecer tantas muestras de cariño y de solidaridad. Es que ha sido tanto a nivel político, asociativo, a nivel particular, institucional, no sé. Sí, sí, sí. Todos los perfiles, ¿verdad? Se han querido sumar a esta campaña. Ya, ya, un poco en... con una cierta tranquilidad, yo volví a revisar, ¿no? Volví a revisar el Facebook, por ejemplo, Facebook, ¿no? Me quedaba muy sorprendida porque no había visto que el Colegio de Farmacéuticos había modificado su logo. Una de las ideas que la Federación Española tuvo, que hemos tenido una cierta dificultad, para eso hemos tenido una cierta dificultad, nosotros, personalmente, Linares ha tenido una cierta dificultad, era conseguir que las empresas, durante los días del día 7 al día 11, modificaran sus logos, de manera que a cada una le faltara, pese a una letra, y añadiendose al gasto de señales invisibles. Pues me causó, de verdad, mucho impacto, ¿verdad? Que el Colegio de Farmacéuticos de Jaén se había adherido a esta campaña. El colectivo de farmacéuticos, otro grupo de farmacéuticos a nivel nacional, había modificado su logo. Y lo primero que vi modificado, que además lo publiqué, lo compartí yo directamente en la página de Parkinson, fue que la Guardia Civil había modificado su logo. Hizo una publicación en Twitter modificando su logo. Entonces, es verdad que ha habido muchas empresas y muchos particulares y muchos amigos, y mucha gente que no es desconocida. Y digamos que toda la clase política de nuestra ciudad se ha adherido. Otros colectivos, otras asociaciones, se han adherido. Me gustó mucho la publicación de algo, de esto de Cástulo de los Ibero-Romanos. Hay una plataforma que algo se llama. Sí, dentro de la fiesta hay varios grupos, ¿no? Eso, un grupo que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Pues me hizo mucha, como que me hizo mucha ilusión, ¿no? Que ahí lo veía yo como, aquí estamos nosotros también, que os ayudamos y que os protegemos. Aquí tenemos nuestros escudos, protectores. No sé, yo le pongo siempre mucha vitalidad y mucha imaginación a los mensajes que nos van llegando. Sí, sí. Ha sido espectacular. La respuesta ha sido espectacular. Porque lo que se trataba precisamente era de eso, de visibilizar la enfermedad. Y yo creo que con esto se ha dado un paso importante. El Parkinson ya no es, ya es una, vamos, habrá todavía mucho que hacer, ¿no? Y mucho que trabajar. Pero que ya no es esa enfermedad desconocida, ¿no? Ya no es esa enfermedad del temblor de la mano, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Ah, Antonio, es que yo creo de verdad que las asociaciones en general estamos haciendo una muy buena labor. Sí, sin duda. Nos hemos tirado ahí una temporada donde hemos estado como muy al margen, no hemos sabido cómo dar la cara, no hemos sabido cómo expresarnos ni cómo comunicar. Quiero decir que no solo problema de la sociedad, sino también de quienes de alguna manera u otra hemos ido gestionando una asociación. Primero con mucho cariño, pero con el desconocimiento total de qué podíamos hacer. Una vez que empezamos esa mecánica de decir, aquí lo importante es mantener una asociación con una serie de profesionales, con una serie de personas que atender, a ellos y a sus familias, pero necesitamos que sepáis por qué estamos aquí. Una vez que esa idea se fijó, se convirtió en un objetivo. Porque la asociación, afortunadamente, las asociaciones de Parkinson, afortunadamente, hasta donde yo conozco, yo pertenezco a la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Parkinson. Entonces, yo sé que mis compañeros andaluces de Andalucía tienen unas asociaciones magníficas, muchos de ellos incluso son centros de día, que es una cosa bastante importante. Y funcionan con ese objetivo. Funcionamos todos a base de ese objetivo. Es decir, Parkinson está aquí, Parkinson no tiene cura, pero nosotros vamos a ver en qué consiste, por qué pasa Parkinson o por qué no sabemos que pasa Parkinson. Hablemos de Parkinson para quitar los estímulos que tiene esta enfermedad. Es la única manera de que las personas que padecen Parkinson no se excluyan de la sociedad. Cuantos más síntomas conozcamos, mucho más empáticos seremos con ellos. Ese es el objetivo. Sí, sí, sí. Además, la gente ya está muy, muy, muy concienciada y es precisamente el trabajo, en este caso particular, de la Asociación Provincial de Parkinson, el que está dando ese resultado. Ya no es la gran desconocida o una de las grandes desconocidas. Y la gente ya está muy, muy, muy concienciada con ello. Pues, no te tengo más aquí, decías, ojalá que no pase factura este parón. No veis el día, ¿verdad?, en que se pueda producir ese contacto tan necesario, tan necesario en el tratamiento de una enfermedad como la del Parkinson, que requiere, pues, precisamente de esa cercanía, de esa cercanía, ese contacto, de esas muestras. Sí, si me permite. Sí, claro. Y tenemos tiempo. Por supuesto. A mí me gustaría compartir contigo, con quien luego pueda, o ahora, escuchando, ¿verdad?, una reflexión al hilo de lo que nos está pasando, ¿verdad? Estamos notando como nuestro sistema sanitario es un pilar fundamental. Ahora, en esta pandemia, pero siempre, es un pilar fundamental. Ahora nos estamos dando cuenta qué está pasando con la investigación. Ahora se está recaudando dinero, liberando dinero de los presupuestos y se están generando muchos recursos para investigar para que esta terrible pandemia, cuanto antes haga. Esa es la máxima esperanza y ilusión que tenemos el mundo, la verdad, que el mundo, porque esto nos afecta a todos. Al hilo de esto, yo quiero resaltar que la investigación es la base principal para tener salud. En Parkinson, en enfermedades neurodegenerativas, en cáncer, en enfermedades raras, y en cualquier tipo de pandemia. De corazón espero, desde mi modesta opinión, es que ojalá, ojalá quienes disponen del poder para hacer estas cosas, ¿verdad?, que son los gobiernos del mundo, sean capaces de ver que las partidas presupuestarias para X ministerios, que son muy importantes, porque es verdad que hay que dotarlos. Igual deberían de reconsiderar que podría ser X menos 0,001 y si es 0,001, dedicarlo al ministerio. Porque la salud, ¿verdad?, sin salud no hacemos nada, lo estamos viendo. La economía se para, se para las actividades, sin investigación no hay nada. Y tendremos que dar valor a nuestros científicos, que son estupendos, pero que siguen hasta donde pueden ser. Sin duda, sin duda. Pues suscribo todo lo que dices. Sacri, que te mando un beso muy fuerte, un beso desde aquí a todos los usuarios de la Asociación Provincial de Parkinson, ojalá, ojalá que pronto puedan volver a sus tratamientos rutinarios, que no por ser rutinarios son menos efectivos, todo lo contrario, todo lo contrario. Pero mientras tanto, la asociación no pierde comba y está muy cerca, muy cerca de todos ellos. Día 11 de abril, Día Mundial del Parkinson, felicidades, felicidades, y a seguir trabajando desde ahí, desde casa. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Bueno, y una novedad para mí. Nosotros nos estamos haciendo ya un poquito... Bueno, no termino de hacerme, yo no termino de hacerme a esto, esto de una conversación, no porque no es mi estilo, no es mi estilo. Pero bueno, mientras tanto... Que somos muchos de abrazarnos, ¿verdad? Exactamente. Mucho de contacto físico, mucho de contacto físico, de mirarnos a los ojos, no por medio de una pantalla. Pero bueno, mientras tanto, tenemos que cumplir con las normas y con lo que dice el decreto, pero no porque lo diga el decreto, sino porque ya por cuestión de salud hay que hacerlo así. Espero verte pronto aquí, en esta tu casa, Sacri. Yo también. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un besito. Sacri Espósito, presidenta de la Asociación Provincial de Parkinson. Esta es la situación ahora mismo. No deja de trabajar, ni muchísimo menos. Ya nos ha contado la presidenta cuál es el método de trabajo que se está haciendo para no perder el contacto con los enfermos, que son, pues evidentemente, los receptores de todo el trabajo que desde este colectivo se viene haciendo desde hace ya mucho tiempo. Y cada vez mejor. Cada vez mejor. No es un obstáculo el hecho de no poder reunirse en su sede, en su asociación, sino que se da un sobresfuerzo por parte de los profesionales y los voluntarios de la asociación, insisto, para que los enfermos y enfermas puedan seguir con su tratamiento, con sus terapias, en definitiva, con seguir mejorando su calidad de vida. Una pausa muy breve. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.